Bienvenidos a la introducción a la emulación de COM. Hoy explicaremos el archivo IN-HE, un archivo COM modificado que termina en C-HLT. Identificar un COM que termina en CELI-HLT es sencillo con las herramientas adecuadas. Para activar la carga del COM, sigue pasos específicos que detallaremos. También te enseñaremos cómo desactivar la carga cuando sea necesario. Pero bien, I'm watching you here in main.c about tools in the process. Comentar la llamada tiene consecuencias que debes tener en cuenta. Discutiremos errores comunes al modificar el código. Finalmente, compartiremos conclusiones y mejores prácticas.